Pásco está la temporada, como está casi lo máximo para tener turcos de manera boquita. Pues, la temporada de fiesta aquí, recarga el teléfono de Digicel con 10.30 más o activa un paquete de data de 30 días para un chance de ganar premio semanal de manera DL Smartphones, crédito gratis y Jopi más. Activa para el chance de ganar ahora. Láganos bien y juntos y casi el Pásco aquí extraordinario. Digicel.